En San Javier se firmó un documento entre el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay con el Ministerio de Ambiente de la República Argentina. Fue en una forma innovadora, fue a través de plataformas de internet. Y bueno, lo fundamental de todo esto es cómo vamos a revertir el cambio climático y cómo afecta este cambio climático a las poblaciones ribereñas del río Uruguay. No solamente se va a trabajar en materia del impacto ambiental en la parte de las áreas protegidas, sino también en todo aquello que tenga referencia con la inundación y además también con el realojo de personas afectadas por esto. O sea que la concepción de este convenio no solamente va afectado, se va a ver vinculado al medio ambiente en su totalidad, sino que además se toma en conjunto cómo afecta esta depredación del ambiente en razón de las personas que viven en la ribera. ¿Habrá que trabajar con las intendencias seguramente? Sí, estaban los cuatro intendentes que todavía están de los departamentos de Artía, Salto, Paisandú y Río Negro. Y bueno, también las autoridades electas que creo que es un criterio para formar una política de Estado muy fuerte entre los dos Estados partes. ¿En territorio cuál será la primera acción ayer adelante, María Eugenia? Bueno, en territorio lo primero es el trabajo que tengan que hacer las intendencias en ese sentido. Y bueno, en eso va a tocar todo lo que corresponda a la degradación de la costa y todo lo que pueda afectar a los pobladores que están en las localidades. Creo que el gran impacto es la cantidad de lluvia que se está aumentando permanentemente, que esto es producto del cambio climático a nivel mundial. Y bueno, y eso hace que el comportamiento del río y de los reflientos sean completamente diferentes a lo que podíamos hablar de 30 años atrás. Entonces, bueno, esto es un proyecto que está financiado por CAF y por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y bueno, los Estados partes ponen también su granada de arena en esto que tenemos que cuidarnos todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video